La corona británica dio la lamentable noticia de que el rey Carlos III tiene cáncer y con esto prendió las alertas en Reino Unido sobre el estado de salud y lo que podría suceder con la familia real. Desde hace unas semanas el estado de salud ha sido un gran tema empezando con Kate Middleton la cual se reveló que tuvo una cirugía de abdomen y sin más detalles actualmente se conoce que está en recuperación pero ella podría estar meses fuera de las responsabilidades como la princesa de Gales. Ahora con el rey Carlos III primero se dijo que tuvo una cirugía de próstata esto por un alargamiento que se da de manera natural con el avance de la edad pero estos últimos días se confirmó que en realidad también tiene cáncer y éste se descubrió mientras que estaba en la cirugía pero ya no se dieron más detalles. En estos momentos la reina Camila sería la única que tendría las responsabilidades públicas mientras que su esposo de 75 años podría encargarse de todo lo demás pero de manera privada. Desde la muerte de la reina Isabel II la corona no se ha podido recuperar y ahora esta enfermedad nuevamente los pone en jaque. En este momento ya está nuevo aviso algunos de los integrantes estarían realizando los compromisos en el nombre del rey también como se colocan sería la sucesión en caso de que Carlos III no pudiera seguir o en un caso de una tragedia. Los miembros que podrían seguir con el trabajo de la corona y en su caso dar una sucesión es primeramente la reina Camila después de ella seguiría el príncipe William junto a Kate Middleton que son actualmente los príncipes legales estos serían los responsables de seguir con el legado y posteriormente en caso de que sucediera otra cosa serían sus hijos los siguientes en la línea sucesiva después de ellos recordando sería el príncipe Harry pero este al salirse de la familia real fue que se quitó de varios puestos antes de los hijos de su hermano aunque esto es hablando de una posible sucesión ya que Harry no está considerado para apoyar a su papá en ninguna de las actividades que se hacían normalmente. Siguiendo el rey en el 2022 también amplió esto incluyendo a sus hermanos la princesa Ana y el príncipe Eduardo que podrían apoyar o en su caso seguir con la línea para cambiar el rey. La familia real sigue en problemas de salud y se espera mayor información aunque se desconozca más sobre el estado de ellos. ¿Será el momento de cambio en la corona? ¿Camila podrá con todo el paquete de la realeza? ¿William podría ser el rey en poco tiempo? Recuerda comentarnos lo que piensas de este tema además de darnos like y seguirnos para seguir creciendo en la Zoteguela.